Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Isabel Mora, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Hoy me corresponde acompañarlos con el Club de Revista. Entonces el estudio que vamos a estar analizando es este que les presento acá. Fue publicado en la revista New England Journal of Medicine el pasado 18 de junio del 2020. Se llama tratamiento sistemático guiado por medio de pruebas para tuberculosis en pacientes adultos infectados con VIH. Este es el contenido de la charla. Inicialmente les voy a guiar para mencionar por qué es importante hablar del tema. Después algunos precedentes previos a este artículo y que han concluido. Después desglosaré ampliamente el estudio, cuál fue su objetivo, la metodología que usaron los autores, los desenlaces primarios y secundarios, cuál fue el análisis estadístico, los resultados que obtuvieron, la discusión que ellos nos proponen. Finalmente haré un análisis guiado por medio de las guías de JAMA para tener unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante mencionar el tema? Pienso que para ninguno de nosotros pues que tenemos formación médica es un secreto que la tuberculosis es una infección ampliamente distribuida por todo el mundo, que de acuerdo a cifras de la OMS es la décima causa de muerte en todo el mundo y la primera causa por un agente infeccioso único. Para finales de 2018 teníamos aproximadamente casi 38 millones de personas infectadas con el virus del VIH y de estas personas infectadas con VIH en el 2019 la OMS estimó que tuvimos 251 mil muertes anuales por tuberculosis. La coinfección por tuberculosis y por VIH todavía sigue representando algo pues que podemos denominar un dúo maldito porque a pesar de que hemos avanzado bastante en las estrategias diagnósticas, incluso en el tratamiento pues todavía sigue teniendo alta mortalidad, principalmente en países con endemicidad alta como África subsahariana y pues continentes como Asia. El rendimiento de la baciloscopia en esputo sabemos pues que disminuye a medida que los recuentos del linfocito CD4 disminuyen en el paciente, es por eso que los pacientes con VIH avanzado va a ser más complejo, que la baciloscopia tenga un buen rendimiento y pues esta sigue siendo la estrategia diagnóstica que más ampliamente está distribuida en el mundo, a pesar de que afortunadamente pues en nuestro medio tenemos algunas otras pruebas que tienen mejor rendimiento que la baciloscopia. El diagnóstico de la tuberculosis todavía es un desafío en los adultos infectados que tienen VIH precisamente por eso, por la dificultad para el diagnóstico, por la disminución del rendimiento de las pruebas más comunes. Esas son algunas cifras que les traigo acerca de Medellín, entonces para el año 2018 tuvimos 1566 casos nuevos de tuberculosis, pues se estimó una incidencia de 53.1 por 100.000 habitantes de estos pacientes que se diagnosticaron con tuberculosis, 17% tenían co-infección con el virus del VIH y el 80% de los pacientes tenían tuberculosis pulmonar, 19.6% tenían tuberculosis extrapulmonar comprometiendo estos órganos que les menciono acá. Entonces solamente quería mencionar rápidamente los escenarios de tuberculosis extrapulmonar de acuerdo a frecuencia, entonces recordar que principalmente puede comprometer tejido pleural, ganglionar, meningia, gastrointestinal, pues específicamente peritoneal, geniturinaria, pericárdica y pues más remotamente ósea o articular. Para diagnosticar la tuberculosis tenemos distintas estrategias, pues principalmente la clínica en la que la OMS nos propone cuatro síntomas principales dentro de los que están tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. También tenemos los hallazgos radiológicos, pues que históricamente hemos conocido, que por la formación médica pues no los mencionaré porque sé que los tenemos claros. Y el diagnóstico microbiológico dentro de los que están las baciloscopias y nuevas pruebas, principalmente diagnóstico de biología molecular que les voy a mostrar pues más adelantico. Y finalmente el diagnóstico por medio de patología que serían los cultivos que pues hasta el momento continúan con un buen rendimiento a pesar de que algunas de las pruebas de biología molecular ahora han demostrado mejor rendimiento que los cultivos. Entonces estos son los umbrales de detección de las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles. Sabemos que la baciloscopia pues es como la de menor umbral de detección porque necesita más cantidad de bacilos por mililitro, pues más cantidad de bacilos, de más cantidad de unidades formadoras de colonia en comparación con las otras estrategias diagnósticas. El cultivo pues va a depender de si es cultivo en medio sólido o medio líquido y pues hasta el momento la de mejor rendimiento que tenemos es el Expert Ultra a pesar de que no está ampliamente disponible en todos lados pero afortunadamente nosotros pues como en terceros niveles sí lo tenemos disponibles. Acerca de la evidencia hasta el momento pues quise hacer una revisión más bien corta y solamente les traigo dos estudios que están muy relacionados con lo que los autores nos proponen en el estudio que vamos a discutir hoy. Entonces primero les traigo este estudio publicado en la revista de Lancet en el 2016 que evalúa terapia empírica para tuberculosis versus recibir terapia profiláctica solamente con isoniazida en pacientes que tienen VIH avanzada. Entonces fue un estudio realizado en distintos países principalmente pues países de alta endemicidad, más que todo en África, pues en países africanos estaba incluido Malau, estaba incluido Uganda, también incluían algunos países latinoamericanos como Brasil y Perú y lo que ellos evaluaban era si la terapia empírica contra tuberculosis, pues terapia completa con inicialmente dos meses de HRZ y después los cuatro meses con isoniazida y rifampicina si esta terapia empírica contra tuberculosis comparada con solamente recibir terapia preventiva con isoniazida en pacientes ambulatorios que tuvieran VIH positivo y que fueran a iniciar terapia antirretroviral y tuvieran CD4 menores de 50 iba a reducir mortalidad. Entonces fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto y estos evaluadores detectaron la tuberculosis por medio de síntomas y las pruebas diagnósticas que tuvieran disponibles, que principalmente pues les voy a mostrar a continuación, eran más que todas filoscopias, tenían muy poco disponible un gene expert. El objetivo primario fue evaluar la supervivencia, es decir muerte o algo que ellos calificaban como estado desconocido a las 24 semanas después de la asignación al azar y lo hicieron por medio de un análisis de intención de tratar. Excluyeron pacientes que tuvieran disfunción hepática con transaminazas por encima de 2 a 5 veces el límite superior, que tuvieran disfunción renal con tasa de filtración menor de 30 o que tuvieran compromiso pues importante de su función, de su capacidad funcional con un Karnovsky menor de 30. Esto fue pues como la reclutación, sí, cómo reclutaron ellos los pacientes, entonces primero hicieron screening de 1.368 pacientes y finalmente aleatorizaron 851, de los cuales quedaron 424 para el grupo de tratamiento empírico y 426 para el grupo de tratamiento preventivo con insoniacida. De estos 424 en el tratamiento empírico se murieron 20 y se perdieron 2 en el seguimiento y en el grupo de tratamiento preventivo murieron 22 y 1 descontinuó el seguimiento de manera prematura. Finalmente todos los pacientes que fueron aleatorizados fueron incluidos en el análisis por intención de tratar. Esta gráfica la quise traer porque ellos nos muestran cómo fue que hicieron el método de screening, entonces vemos que principalmente lo hicieron por medio de clínica, se evaluaron los cuatro síntomas que les mencioné, también en un porcentaje importante incluyeron radiografía de tórax y baciloscopias, pero pues fueron muy pocas las pruebas distintas que hicieron y en este caso pues el expert lo utilizaron en muy poca cantidad menor del 1%. Estos fueron los resultados que ellos obtuvieron, entonces para el desenlace primario que como les dije era mortalidad o diagnóstico pues o finalidad no conocida al final del estudio, encontraron que los pacientes que estaban en el tratamiento empírico 5% tuvieron el desenlace primario y los que estaban en terapia profiláctica también el 5%. De los otros desenlaces secundarios que ellos evaluaron podemos pues apreciar que también el comportamiento en ambos grupos fue bastante similar. Nos proporcionan esta curva Kaplan-Meier en la que vemos que el comportamiento de ambos grupos en realidad cursó bastante similar y finalmente dentro de los resultados nos dicen que la mediana del recuento de CD4 fue de 18 células por microlitro. Esto pues es importante porque recordemos que ellos solamente incluyeron pacientes que tuvieran menos de 50 CD4 por microlitro, a diferencia del estudio que yo les voy a mostrar que tenían menos de 100 células, en la semana 24, 22 pacientes, es decir el 5% de cada grupo murió o tenía algún estado desconocido y finalmente la conclusión que ellos sacan es que la terapia empírica contra tuberculosis no redujo la mortalidad a las 24 semanas en comparación con la terapia preventiva solamente con isoniazida en pacientes que tenían VIH avanzado e iban a iniciar terapia antirretroviral. Ellos afirman que la baja tasa de mortalidad que mostró este ensayo puede aportar o puede apoyar la idea de que los pacientes deberían recibir terapia por lo menos profiláctica con isoniazida cuando tienen enfermedad avanzada por VIH. Este es el segundo estudio que les quise traer como precedente. También fue publicado en la revista de Lancet pero en el año 2019 evaluaron 24 clínicas de atención primaria en salud específicamente en Sudáfrica e incluyeron pacientes adultos con VIH positivo con CD4 menores de 150, o sea estos incluyeron pues un poquito más amplio pero pues finalmente es VIH avanzado porque son menores de 200 células que no hubiesen recibido terapia antirretroviral en los últimos seis meses o tratamiento antítema en los últimos tres meses. Ellos lo que hicieron fue comparar los síntomas de tuberculosis, el índice de masa corporal, el valor de hemoglobina y el liparabino manano en orina como estrategia diagnóstica para la TB. El resultado primario de evaluar fue la mortalidad por cualquier causa a los seis meses comparada pues o evaluada por medio de un análisis también de intención de tratar. Entonces específicamente o la particularidad en este estudio es que lo que ellos quisieron hacer fue una estrategia guiada por medio de un algoritmo. Entonces cogían los pacientes, les evaluaban estas características, pues estas variables que les menciono acá, los síntomas de tuberculosis, el índice de masa, la hemoglobina y el liparabino manano en orina y los clasificaban en alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo de tener tuberculosis. Así era como los clasificaban. Entonces alta probabilidad de tuberculosis eran pacientes que tuvieran cualquiera o no tuvieran ningún síntoma de tuberculosis pero que tuvieran el liparabino manano en orina positivos, que tuvieran una hemoglobina menor de 10, un índice de masa corporal menor de 18. A estos pacientes les empezaban, perdón, tratamiento para tuberculosis lo más pronto posible y posterior a dos semanas de recibirlo le podrían empezar la terapia antirretroviral. En los de probabilidad media era que los pacientes tuvieran por lo menos un síntoma de tuberculosis, un liparabino manano negativo, la hemoglobina fuera mayor de 10 y el índice de masa corporal estuviera pues adecuado mayor de 18.5. Estos requerían más investigación o por lo menos alguna otra prueba que nos sugiriera tuberculosis y la revisión sería en una semana. Los de baja probabilidad eran los pacientes que no tuvieran ningún síntoma de tuberculosis, el liparabino manano fuera negativo, la hemoglobina fuera mayor de 10 y el índice de masa corporal fuera adecuado. En estos simplemente se les empezaba terapia antirretroviral sin pensar pues en la terapia antiteve. Los resultados que ellos obtuvieron fue mortalidad. A los seis meses en el grupo de intervención, que fue en los pacientes que sí recibieron el tratamiento para TB, la mortalidad a los seis meses se encontró en 19 pacientes, mientras que en el grupo control 21.6. Nos proporcionan este HR no ajustado de 0.92 pero con un intervalo de confianza que pierde significancia estadística e incluso el ajustado de 0.87 también el intervalo de confianza no es significativo. Ellos evalúan estos distintos desenlaces secundarios pero pues si nos podemos comparar todos los RR tienen intervalos de confianza que no fueron significativos. Esta es la curva de Kaplan-Meyer que nos proporcionan. Vemos que el comportamiento de ambos grupos en realidad fue casi pues casi que igual y finalmente concluyen que la intervención aumentó a pesar de que aumentó sustancialmente la cobertura del tratamiento para la TB, en realidad no redujo la mortalidad que era el desenlace primario que estaban evaluando. Entonces teniendo en cuenta pues estos precedentes quise traer también algo de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud pues que serían como las recomendaciones actuales, si bien esta guía que les traigo acá es bastante viejita porque es del 2017, las actualizaciones que ha tenido, ay perdón, me quedo mal la referencia, las actualizaciones que ha tenido los años siguientes en realidad concluyen lo mismo y es que las pautas de la OMS recomiendan el uso de la detección de síntomas y terapia preventiva con insoniazida durante 6 a 36 meses en pacientes VIH positivos en quienes no se identifique tuberculosis después de una estrategia de detección. Entonces ya basados en esto fue que los autores se propusieron evaluar si en los pacientes en los que se les hiciera una estrategia guiada por medio de distintas pruebas clínicas o entonces el objetivo de ellos como les mencioné era comparar los beneficios y riesgos de una estrategia de detección de tuberculosis que implicara en este caso estas tres pruebas que en realidad son como las de mejor rendimiento hasta ahora, que fuera el liparabino manano en orina, la prueba de expert a pesar de que no incluían el expert ultra que en realidad sí es el de mejor rendimiento, incluían el expert, una radiografía de tórax y en estos casos cuando se identificara tuberculosis un tratamiento dirigido solamente a los que tuvieran resultados positivos. Comparar esa estrategia con una estrategia de recibir tratamiento empírico sistemático para tuberculosis en todos los pacientes infectados por VIH que tuvieran CD4 menores de 100. Estos son los métodos, entonces lo que se hizo fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, era open label, pues en realidad no tenía comparación con placebo y era un ensayo de superioridad. Fue patrocinado por esta agencia francesa, los pacientes los reclutaron desde el 29 de septiembre de 2014 hasta el 3 de mayo del 2017 en distintos países, en realidad en cuatro que incluían Costa de Marfil, Uganda, Camboya y Vietnam y todos los pacientes dieron su consentimiento informado para participar. El estudio fue aprobado por las autoridades éticas de cada país, se incluyeron hombres y mujeres que fueran mayores de 18 años, sin límite de edad superior, que tuvieran infección por VIH documentada en cualquier momento antes de empezar el ensayo, recuentos de CD4 menores de 100 que nunca hubieran recibido terapia antirretroviral y que por lo menos pues tuvieran un nivel cognitivo capaz de comprender y firmar el consentimiento informado. Se excluyeron pacientes que tuvieran coinfección por VIH2, que tuvieran alguna contraindicación para recibir efavirenz, que tuvieran transaminazas elevadas, una tasa de filtración menor de 50 mililitros minuto, pacientes que estuvieran embarazadas o que tuvieran evidencia manifiesta de que el tratamiento de la tuberculosis se debía iniciar de inmediato pues porque tuvieran algún tipo de inestabilidad o pacientes que tuvieran historia de tratamiento para tuberculosis en los últimos cinco años. También en quienes estuvieran recibiendo en ese momento quioprofilaxis tuberculosa, es decir la isoniazida que les mencioné anteriormente, esos estaban excluidos. Entonces finalmente se hizo una lectorización uno a uno por medio de un programa computarizado y los dividieron en un grupo para cribado o pacientes a quienes se les iban a hacer esas tres pruebas de tamizaje que les mencioné para hacer un tratamiento guiado solamente a los que fueran positivos y otro grupo para recibir tratamiento empírico sistemático para la tuberculosis. Se hizo por medio de una lista de lectorización por bloques que fue generada por computadora y la lectorización se estratificó de acuerdo al país y el recuento basal de CD4 si era menor de 50 células o mayor de 50 células hasta 100. Dependiendo pues si estaban en el grupo de terapia sistemática o en los que iban a recibir terapia de acuerdo a las pruebas de tamizaje, entonces se les iba a dar a los que fueran positivos y a estos a todos una terapia para tuberculosis de acuerdo a las recomendaciones de la OMS que sería HRZE durante dos meses y después una administración diaria de isoniazida de rifampicina durante cuatro meses. Los pacientes que ya fueron incluidos en el estudio se evaluaban en el día cero, después a la semana 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36 y 48. Entre estas visitas si los pacientes tenían algún síntoma o alguna duda sobre el tratamiento pues podían acudir al hospital y entonces en los que tenían tratamiento guiado como les mencioné les hicieron esas tres pruebas que era el expert, la prueba de liparabino manano en orina y la radiografía de tórax independiente de si tenían síntomas o no, o sea podían tener síntomas de tuberculosis o podían no tenerlos igual se les iban a hacer las tres pruebas. Solamente se dio tratamiento a los que tuvieran tuberculosis confirmada o tuberculosis probable, ya les voy a mostrar las definiciones de qué es eso de confirmada y probable y en el tratamiento sistemático se les hizo radiografía, solamente radiografía de tórax sin ninguna otra prueba, o sea no se les hizo ni liparabino manano ni tampoco expert. Incluso si informaban síntomas de tuberculosis tampoco se les hacía liparabino manano ni expert porque de igual manera iban a recibir tratamiento de manera sistemática. Estas son las definiciones, entonces ellos calificaban como tuberculosis confirmada que se identificaran micobacterio tuberculosis, micobacterium bovis o micobacterium africano en las muestras de esputo o en cualquier fluido extrapulmonar o que tuvieran una prueba de expert positiva. Una ATV probable eran signos radiológicos que sugirieran tuberculosis activa con una prueba de liparabino manano positiva o pues que en la muestra histológica algo sugiriera que fuera tuberculosis, principalmente algún granuloma de acidificación o que se vieran vacilos ácido alcohol resistentes en cualquier muestra clínica y calificaban como una ATV posible que tuvieran signos clínicos, los signos clínicos que ya les mencioné o algún signo radiológico compatible con tuberculosis activa y que no se cumplieran criterios ni para tuberculosis probable ni para tuberculosis confirmada. Entonces todos los pacientes principalmente en el grupo guiado por medio de pruebas que no recibieron tratamiento fueron examinados para ver si tenían síntomas de tuberculosis por medio de un cuestionario de la OMS en cada visita que hacían durante las semanas que les mencioné. Aquellos que respondían sí a las preguntas del cuestionario de la OMS o que tuvieran alguna otra manifestación sugestiva de tuberculosis nuevamente se les hacían las tres pruebas que les dije inicialmente y se les administraba el tratamiento para tuberculosis si cumplían criterios otra vez de tuberculosis confirmada probable posible. El desenlace primario a evaluar era un compuesto de mortalidad por cualquier causa o enfermedad bacteriana invasiva dentro de las 24 semanas iniciales en un análisis primario o dentro de las 48 semanas después de la aleatorización. Incluyeron varios desenlaces secundarios dentro de los que estaba muerte por cualquier causa, eventos adversos graves dentro de los que están estos que incluyo acá, enfermedad bacteriana invasiva, tuberculosis latente, cualquier otra enfermedad definitoria de sida o algún evento adverso grado 3 o grado 4, que presentaran iris, que tuvieran éxito en la supresión virológica del VIH, es decir una carga viral menor de 50 copias, también era uno de los desenlaces secundarios, algún cambio en el recuento de CD4 y la adherencia al tratamiento. Entonces todos los desenlaces primarios y secundarios fueron revisados por medio de dos comités de documentación de eventos, uno a nivel local, pues uno en el país de evaluación y otro internacional. Los miembros de los comités estaban al tanto de las asignaciones de los grupos de tratamiento, es decir que quienes analizaban los datos sí sabían cuál era la distribución de los pacientes. El análisis estadístico entonces estimó que el riesgo de muerte o enfermedad bacteriana invasiva en el grupo que iba a ser tratamiento guiado iba a ser de alrededor del 14% a las 24 semanas. Por medio de esta estimación entonces se consideró que el tamaño de muestra necesario para proporcionar una potencia al 80% y para mostrar un riesgo del 40% menor de muerte o enfermedad bacteriana invasiva en el grupo de tratamiento sistemático, que en el grupo de tratamiento guiado iba a ser de 1.050 pacientes para tener una tasa de error tipo alfa del 5% y de pronto pues aceptar una pérdida del seguimiento de hasta el 4.5%. Los análisis principales de los desenlaces primarios y secundarios se hicieron a la semana 24 por intención de tratar y a la semana 48. Se utilizaron el método de Kaplan-Meier para la probabilidad acumulativa de la ocurrencia de los eventos, se usaron distintos modelos multivariados de riesgos proporcionales de COX para comparar los grupos de tratamiento con respecto a las tasas de los eventos ajustados por país y por categorías de recuentos de CD4 basales como les mencioné ahorita. Todos los pacientes que se sometieron a la asignación a la SAR se incluyeron en el análisis porque fue un análisis por intención de tratar y quienes no asistieron a la última visita o que no se sabía que murieron ni tampoco pudieron ser encontrados después de un rastreo muy intensivo se consideraron como pérdidas del seguimiento. Estos son los resultados entonces. Tenemos 1.365 pacientes que fueron evaluados para ver si eran elegibles. De estos se excluyeron 315 pacientes, 128 tenían conteos celulares de CD4 mayores de 100, 79 habían recibido tratamiento para tuberculosis en los últimos 5 años, 32 tenían aclaramiento de creatinina menor de 50, 16 tenían valores de transaminazas mayores de 5 y 60 pues por alguna otra razón pero también fueron excluidos. Entonces finalmente nos quedan para aleatorización solamente 1.050 pacientes de los cuales 527 fueron asignados al grupo de tratamiento guiado y 523 asignados al grupo de tratamiento sistemático. De los 527 del grupo de tratamiento guiado, 2 fueron excluidos debido a que habían recibido terapia antirretroviral previa y nos quedaron 525 que sí fueron evaluados a las 24 semanas, es decir que esos fueron los incluidos en el análisis por intención de tratar. 70 pacientes fueron excluidos, 45 murieron pero pues como les digo fueron incluidos en el análisis final. 45 murieron, 5 retiraron su consentimiento, 9 fueron transferidos y 11 se perdieron en el seguimiento. Para el grupo de pacientes con estrategia de tratamiento sistemático solamente uno fue excluido del análisis debido a que había recibido previamente terapia antirretroviral, 522 fueron evaluados a la semana 24, de estos excluyeron 74, también murieron 45, 5 retiraron el consentimiento, 11 fueron transferidos y 13 fueron perdidos en el seguimiento. Entonces en este grupo tenemos unas pérdidas del 2.5%, ahorita evaluamos la importancia de esas pérdidas del seguimiento. Estas son las características basales de los grupos, las traigo solamente para que podamos comparar que en realidad estaban bastante balanceadas. Si vemos el porcentaje de género femenino en ambos grupos era un porcentaje muy similar, la edad media de los pacientes incluidos era alrededor de 35 años, tenían un Karnofsky, la mayoría de ellos mayor de 80, es decir tenían una muy buena funcionalidad, el estadio clínico de la OMS, en realidad vemos que los grupos eran bastante comparables, casi el mismo porcentaje de pacientes en cada estadio clínico de la OMS y la media de células, perdón, de CD4, vemos que también eran muy similares en ambos grupos. Estos son los criterios clínicos de la OMS, como les mencionaba, serían cuatro síntomas, vemos que la mayoría de los pacientes en realidad no tenían síntomas de tuberculosis o por lo menos tenían un solo síntoma, pero pacientes que tuvieran dos, tres o cuatro síntomas eran menor porcentaje, pero eran balanceados en ambos grupos, las pérdidas del seguimiento también estuvieron balanceadas y el seguimiento de los pacientes dado por una tasa de personas al año en realidad en ambos grupos fue similar, 444 y 442. El resto de características clínicas, el comportamiento pues de las radiografías de tórax, el diagnóstico por liparabino manano o el expert también estuvo balanceado en ambos grupos. Estos son los desenlaces, entonces inicialmente les quería mencionar que el desenlace primario, si comparamos el grupo de tratamiento guiado con el grupo de tratamiento sistemático, vemos que en el grupo de tratamiento guiado, es decir, aquellos que les hacían inicialmente pruebas y solamente tratábamos a los que eran positivos, 46 de los pacientes tuvieron el desenlace primario, 46 de los pacientes tuvieron un desenlace primario, mientras que en el grupo de tratamiento sistemático lo tuvieron 44. Entonces en este caso si calculamos un HR ajustado, tenemos un HR de 0.95, pero ya el intervalo de confianza hace que pierda significancia estadística. En los desenlaces secundarios solamente evaluados en el primer análisis que fue a las 24 semanas, también podemos ver pues que en realidad ninguno de los desenlaces tuvo significancia estadística y si ya vemos los desenlaces a las 48 semanas, que fue cuando finalizó el estudio, entonces vemos que el compuesto de muerte por cualquier causa o enfermedad bacteriana invasiva, entonces en el grupo de tratamiento guiado se presentó en 58 pacientes y en el grupo de tratamiento sistemático en 56, con un HR de 0.97, pero nuevamente el intervalo de confianza va de 0.67 a 1.4. Acá quise resaltar cuáles de los desenlaces secundarios sí podían tener algo de significancia estadística cuando se hace, se calcula el HR ajustado, entonces vemos que los eventos adversos grado 3 o grado 4 sí se presentaron más en los pacientes que tenían o que recibían tratamiento de manera sistemática que los que recibían tratamiento de manera guiada, con un HR de 1.32, con un intervalo de confianza significativo. Cuando solamente se evalúan los eventos adversos grado 3 o 4, pero relacionados con los medicamentos, también se presentaron más en los pacientes con tratamiento sistemático que en el tratamiento guiado, con un HR de 2.59, un intervalo de confianza significativo, y la tuberculosis se presentó, tanto la tuberculosis como el iris se presentaron más en el tratamiento guiado que en el tratamiento sistemático, por lo que el tratamiento sistemático podría ser de cierta manera protector y el intervalo de confianza nos lo confirma. Entonces el desenlace primario, que como ya les mencioné fue ese compuesto, se presentó, o en realidad ellos lo hicieron como un cálculo de número de primeros eventos por 100 personas al año, y se presentó en 19.4, pues la tasa fue de 19.4 por 100 pacientes al año en el grupo de tratamiento sistemático, mientras que para el grupo de tratamiento guiado fue de 20.3 por 100 personas al año, para la semana 24. El HR ajustado, que como les mencioné o que ya les mostré, fue de 0.95 para la semana 24, con un intervalo de confianza que no fue significativo. Acá vemos el comportamiento de la curva de Kaplan-Meier y vemos que al final del seguimiento, ya sea para la semana 24 o para la semana de 48, en realidad tienen un comportamiento muy similar. Entonces la tuberculosis, otros resultados que nos proporcionan es que la tuberculosis ocurrió en 117 pacientes. Disculpen, me salte esta tablita. Esta tablita fue las causas de muerte por grupo. Entonces, pues como les mencioné acá, vimos que los comportamientos para mortalidad y para enfermedad bacteriana invasiva en realidad fue bastante similar, pero si nos ponemos a ver por qué murieron los pacientes, entonces vemos que por tuberculosis en realidad fue mayor la frecuencia de muerte en los pacientes que recibían tratamiento guiado que en los pacientes que recibían tratamiento sistemático. La enfermedad bacteriana invasiva se presentó más en pacientes que recibían tratamiento de manera sistemática que en los que recibían el tratamiento guiado. Enfermedades definitorias de SIDA, el porcentaje fue totalmente similar en ambos grupos y cualquier otra enfermedad o evento adverso también se presentó de manera similar en ambos grupos como causa de mortalidad. Entonces la tuberculosis ocurrió hasta en 117 pacientes en todo el estudio, 99 en el de tratamiento guiado y 18 en el de tratamiento sistemático. Todo este total incluyó 50 casos de tuberculosis que eran manifiestas o diagnosticados al inicio del estudio, 49 para el tratamiento guiado y también incluyó 67 casos de tuberculosis que se identificó como latente, es decir, los pacientes estaban asintomáticos simplemente ni tampoco tenían hallazgos radiológicos, simplemente se identificó por medio de las pruebas. Entre los 199 pacientes en el grupo de tratamiento guiado que no informaron síntomas al inicio, 10 recibieron un diagnóstico de tuberculosis latente por medio de las pruebas diagnósticas. La probabilidad acumulada de recibir un diagnóstico de tuberculosis latente o manifiesta fue del 3% en el grupo de tratamiento sistemático, mientras que 17.9% en el grupo de tratamiento guiado a la semana 24. Pues esto puede ser bastante explicable porque a los pacientes del grupo de tratamiento guiado fue a los que les hicieron las tres pruebas diagnósticas, es decir, el liporabino manano, el expert, y la radiografía de tórax, mientras que los que recibieron el tratamiento sistemático solamente les hicieron radiografía de tórax. Entonces era mucho más fácil que identificaran tuberculosis latente en los que recibían el tratamiento guiado. Estos son los desenlaces secundarios, entonces muerte sola, es decir, ya no en el compuesto, con enfermedad bacteriana invasiva, vemos que el comportamiento también fue bastante similar en ambos grupos. Enfermedad bacteriana invasiva como desenlace independiente, pues o desenlace solo, también muy similar en ambos grupos el comportamiento. Y ahora hablando específicamente de eventos adversos, entonces se presentaron 495 eventos adversos graves, 220 en el grupo de tratamiento guiado y 275 en el grupo de tratamiento sistemático, en 322 pacientes, es decir, en algunos pacientes se presentaron eventos adversos de manera repetida. 143 pacientes se estudiaron en el grupo de tratamiento guiado y 179 en el grupo de tratamiento sistemático. Los eventos adversos incluyen 150 eventos adversos, grado 3 o grado 4, que serían los más graves, pero relacionados específicamente a la terapia anti-TB. Esta es la tabla de los desenlaces adversos. Ellos también incluyen en los desenlaces adversos enfermedad bacteriana invasiva, pues que como sabemos también era uno de los desenlaces secundarios a evaluar. Pero acá están los resultados, entonces vemos que en el grupo de tratamiento sistemático sí fue más alta la frecuencia de los eventos adversos, y acá nos desglosan cuáles fueron las enfermedades bacterianas que presentaron. Principalmente, o la más frecuente, fue bacteriemia aislada o neumonía bacteriana. Otros de los eventos adversos importantes, entonces vemos que otras enfermedades definitorias de SIDA también se presentó más frecuente en los pacientes que tenían o que estaban en el grupo de tratamiento sistemático que en los que estaban en el grupo de tratamiento guiado. Los eventos adversos grado 3 o grado 4, elevación de las transaminasas, se presentó más en el grupo de tratamiento sistemático, perdón, que en el grupo de tratamiento guiado. Y en general, cualquier evento adverso grado 3 o grado 4, se presentó más en el tratamiento sistemático. En total, este es el total de los eventos adversos que se presentó, como les mencioné, mucho más en tratamiento sistemático que en el tratamiento guiado. Entonces, la discusión que nos proponen los autores es que, entre los adultos que tienen inmunosupresión grave por VIH y que hasta ahora no han recibido terapia antirretroviral, el tratamiento empírico sistemático para la tuberculosis definitivamente no fue superior a realizar una estrategia de detección repetida o de pruebas diagnósticas repetidas de acuerdo a síntomas para tuberculosis y un tratamiento guiado para los que fueran positivos. Ambas estrategias se asociaron a una tasa de muerte o enfermedad bacteriana invasiva inferior a la esperada de la semana 24, comparándola con estudios anteriores. El tratamiento sistemático sí encontró una mayor probabilidad de efectos adversos grado 3 o grado 4 relacionado con los medicamentos, lo cual era también esperado. Evitar el tratamiento sistemático de la tuberculosis si hay acceso al expert ultra o a estrategias más avanzadas, pues sería en realidad alguna recomendación o algo aceptable debido a que, pues como vemos, en sí el tratamiento sistemático no demostró ser mejor que una estrategia guiada por medio de pruebas que tuvieran buen rendimiento diagnóstico como el expert. En el momento del examen, el 5% de los pacientes asintomáticos recibieron un diagnóstico de tuberculosis y durante la progresión del estudio fue mayor el porcentaje de los pacientes que recibieron el diagnóstico de tuberculosis. Al diseñar el desenlace primario compuesto, se especuló que seis meses de rifampicina iban a ayudar a prevenir algunas de las enfermedades bacterianas invasivas asociadas, específicamente la rifampicina. Los resultados sugieren que el tratamiento para la TB no tuvo un efecto detectable en la tasa de enfermedades bacterianas invasivas. Las limitaciones que los autores encuentran es que ninguna de las estrategias asignadas es utilizada en la práctica actual, y ellos lo explican en que en realidad en los países que fueron incluidos en el estudio, que fue Uganda, Costa de Marfil, Vietnam, no tienen amplia disponibilidad de liparabino manano, tampoco de expert, sino que en el momento cuando se realizó el estudio, que fue 2014-2017, continuaban haciendo pruebas diagnósticas específicamente con baciloscopias o con cultivos. Entonces, que ninguna de las dos estrategias propuestas acá era utilizada ampliamente en la práctica de ellos. Cuando se diseñó el ensayo, se solía usar, como les mencioné, solamente frotis de esputo para la detección antes de iniciarle a los pacientes la terapia antirretroviral. La profilaxis con isoniazida acá no se administró deliberadamente al grupo de los pacientes que tenían tratamiento guiado y en los que no se diagnosticó tuberculosis, por el riesgo de que de pronto tuvieran alguna tuberculosis subclínica, es decir, que como sabemos que están inmunosuprimidos, no tuvieran tantas manifestaciones de TB, y que solamente les estuviéramos dando un agente para la tuberculosis, que sería la isoniazida. Las causas de muerte permanecieron sin identificar, pues o sin aclarar, en 21 pacientes. Y de esos 21 pacientes, la mayoría hacían parte del grupo de tratamiento sistemático. Mencionaré el análisis guiado por medio de la guía JAMA, específicamente para ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, estas son las preguntas que nos proponen. Primero, evaluar qué tan serio es el riesgo de sesgo por medio de estas preguntas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo se pueden aplicar los resultados al cuidado de mis pacientes? Entonces, fueron los pacientes aleatorizados, sí, se mencionó desde el inicio que fueron aleatorizados uno a uno para recibir o tratamiento guiado por medio de tamizaje o tratamiento sistemático, y que lo hicieron por medio de una aleatorización por bloques por computadora. Entonces, este punto se cumplió. Si la asignación fue oculta, pues en realidad se hizo por medio de computadora, y ellos no especifican si quienes reclutaban a los pacientes estaban cegados. Entonces, en este punto, pues como se hizo por medio de computador, asumí o concluí que sí fue respetada esta parte. ¿Fueron los grupos similares con respecto a factores pronósticos? En realidad, sí. Como vimos en los resultados, comparando ambos grupos, sus características clínicas de base estaban bastante balanceadas. Entonces, me parece que sí fueron similares al inicio del estudio. ¿Qué tan extenso fue el cegamiento? En realidad, no hubo cegamiento en ninguno de los cinco puntos que debía haber. Los pacientes estaban enterados de a qué grupo pertenecían, pues sabían si estaban en el grupo de tratamiento guiado o en el grupo de tratamiento sistemático. Los clínicos sabían a qué grupo pertenecían los pacientes, los colectores de los datos también. Ellos dicen explícitamente que quienes adjudicaban los resultados conocían la asignación de los grupos y también quienes analizaban los datos. Entonces, en realidad, no hubo ningún tipo de cegamiento. ¿El seguimiento fue completo? No fue completo porque, como vimos, en ambos grupos hubo pérdidas que fueron importantes en el grupo de pacientes con tratamiento guiado. Se perdieron 11 pacientes, que fue un porcentaje de 2.1%. Y en el de tratamiento sistemático se perdieron 13 pacientes, que fue un porcentaje de 2.5%. Si bien es inferior al porcentaje que ellos se proponían, que era de 4.3%, lo más importante acá en este punto es evaluar si las pérdidas fueron mayores a los desenlaces. Es decir, si en cada grupo la cantidad de desenlaces fue inferior al número de pérdidas y si estas pérdidas pudieron haber alterado los resultados en caso de que no se hubieran perdido. Pero como vimos, en el grupo de tratamiento sistemático los desenlaces fueron de 44 pacientes y en este grupo fueron de 42. Entonces, en sí, las pérdidas fueron inferiores. Así que puede que no hayan alterado mucho los resultados. Pero pues en conclusión, el seguimiento fue incompleto. ¿Los pacientes se analizaron en los grupos en los que fueron aleatorizados? Sí, incluso pues las pérdidas de seguimiento se analizaron en los grupos donde fueron aleatorizados hasta el punto donde se obtuvo información acerca de ellos. Y el ensayo se tuvo antes, ¿no? Terminaron el tiempo de seguimiento que se habían propuesto desde el inicio. Entonces, este punto... ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Pues en este punto, el desenlace primario que los autores se querían o se proponían evaluar era un compuesto de mortalidad por todas las causas de infección bacteriana en vacío. Para evaluar sí o qué tan grande fue el evento, pues me propuse o quise de manera rápida hacer esa tablita de 2x2 en la que comparaba o calculaba más bien el riesgo del tratamiento empírico, el riesgo del tratamiento guiado, el RRA, RRR, RRR. Finalmente, el número necesario a tratar, el resultado que obtuve fue de 333. Entonces, con estos valores saqué estas conclusiones y es que se obtuvo una reducción absoluta del riesgo de aproximadamente 0.3%. Acá vemos el resultado. De presentar el desenlace primario en el grupo de tratamiento empírico en comparación con el tratamiento guiado. El tratamiento empírico reduce en un 4% el riesgo relativo de presentar el desenlace primario en el grupo de tratamiento empírico en comparación con el grupo de tratamiento guiado. En realidad es un porcentaje bastante bajo y como vimos ahorita, pues los intervalos de confianza de los HR que nos calculan los autores pues no tenían ningún tipo de significancia estadística. Y se requiere por lo menos tratar 333 pacientes con terapia empírica para tuberculosis para que no se presente el desenlace primario en un solo paciente. Con respecto a la aplicabilidad, si los pacientes del estudio fueron similares a los de mi práctica, pues definitivamente si eran pacientes con VIH positivo en una población que fuera bastante prevalente y que tuvieran unos recuentos de CD4 bajos y adultos mayores de 18 años, entonces sí podrían ser similares a los de mi práctica. Si fueron teniendo en cuenta todos los desenlaces importantes para los pacientes, considero que sí. El desenlace primario fue de gran importancia porque la mortalidad y también enfermedad bacteriana invasiva y en los desenlaces secundarios también fueron tenidos en cuenta desenlaces de importancia como eventos adversos, tuberculosis, mortalidad independiente, enfermedad bacteriana invasiva independiente, además de adherencia a la terapia antirretroviral. Los posibles beneficios del estudio si superan los potenciales daños o costos, pues en este punto me permití calcular un número necesario de dañar teniendo en cuenta los eventos adversos que ellos calificaban como grado 3 o grado 4 y que los referían como eventos adversos relacionados con los medicamentos. Si bien ellos no me especificaban si cada evento adverso se presentaba una sola vez en cada paciente, quise estimar, pues o quise, como por estrategia para poder calcular el número necesario de dañar, considerar que cada evento se presentaba una sola vez en el paciente, es decir, que los pacientes que no tenían eventos adversos era el total menos los que sí los habían presentado. Con estos valores calculé un número necesario de dañar de 8.6, por lo que concluyo que definitivamente los potenciales daños no superan los beneficios de la terapia porque vimos que necesitaríamos incluso tratar 333 pacientes para obtener beneficio en uno, mientras que para obtener daño necesitaríamos solo 8.6 pacientes. También en este punto es importante mencionar pues que conocemos en sí la gran cantidad de efectos adversos que tiene la terapia antirretroviral y que en este caso teniendo en cuenta que nosotros tenemos disponibilidad del resto de estrategias diagnósticas específicamente en la Xperultra y podríamos tener también disponibilidad a los cultivos pues no sería como muy indicado pensar en una estrategia de diagnóstico sistemático, perdón, de tratamiento sistemático mientras tengamos disponibilidad pues de realizar una estrategia guiada. Entonces finalmente como conclusiones entre los pacientes que tienen VIH y CD4 menores de 100 y que nunca han recibido terapia antirretroviral el tratamiento empírico sistemático para tuberculosis no fue superior a una estrategia de detección repetida de tuberculosis y tratamiento dirigido. El acceso a técnicas moleculares como el Xper Ultra o el Xper normal hace que en nuestro medio estas estrategias pues no sean como muy aplicables o que en realidad podamos tener más disponibilidad de realizar un tratamiento guiado sin tener la necesidad de realizar un tratamiento sistemático. No tenemos disponibilidad del liparabino manana en orina en nuestro medio y pues con esta conclusión y en realidad también asociado a los dos estudios previos que les mostré como precedentes no es posible recomendar al momento el tratamiento empírico para tuberculosis a todos los pacientes que tengan VIH y CD4 menor de 100 y que no hayan recibido terapia antirretroviral sino que a mi modo de ver pues si basada en la evidencia consideraría que se benefician más de una terapia guiada. Muchas gracias.